y yo ahora sí Gracias. 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 Ahora vamos a escoger dos amarillos, este hilo es amarillo y tienes que tener cuidado que esta otra tirita no se te salga cuando fales, que no está agarrada así es porque las tienes que irme bien como así. Abrimos este hilo y abrimos este. una forma sencilla es ponerlos como así chévere, gracias entonces mira aquí, una atravesada y ahora lo metes por este lado por este lado y y ahora y sí, bacán podemos pensar bien con el computador gracias 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 Gracias. 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 Gracias.